Música 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 Tenemos dos ponencias Primero la Gran Gaspar, la Gran Gaspar como conocéis y luego mi querido Música Música Dos cositas rápidas Música 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 Pero cuando estoy a uso y tal, no sé qué, pues, o sea, yo pongo a fluir, se moví bien. Y entonces ahora, probablemente voy a hacer una paragrafada que no me vaya a entender. Alguno, pero tampoco va a ganar, porque el contexto se pilla. Y además, yo he hecho la prueba, me he grabado, o sea, y me he escuchado. Y yo mismo me he dicho, porque me he grabado. Yo tampoco entiendo. Bien, bueno, entonces, el título. ¿Se puede disfrutar de la vida después de enterrar a un hijo? O sea, esto como diría mi padre, manda huevo, o sea, el título, porque el título era una minera. Pero yo lo hablé con mi clase y dije, mi clase, tío, voy a poner un título en que se veía hacer algo que nunca he hecho. Y un título de edad, bomba. O sea, es que depende a esa persona que, bueno, es que todos profesionales llevamos dentro. Y bueno, pues también lo puse, porque también se da respuesta. Y la respuesta, ahora un poco la iremos comentando, pues una respuesta optimista, que no ingenua, motivadora y además súper esperanzadora. Bien, la respuesta, rápidamente. ¿Se puede? Sí, pero absolutamente, se puede. Y efectivamente, yo hace unos años enterré a mi hijo, a Juan. Y yo, o sea, he aprendido a trabajar bien el arte de disfrutar todos los días como el que más. O sea, con mi familia, con mis amigos, mis amigas, con los que tengo y con los que voy conociendo, que cada año se conoce como agente y con mi trabajo y con la gana gaspar. Que no sé si... ¿Quién conoce la historia de la gana gaspar? ¿Cómo se dice que tal? No, 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 joder, eso es un fuegón. Pero bueno, a ver si luego tal... ¿Nadie conoce la historia de lo que sabe? Sí, nadie. Muy bien. O sea, que te gusta, ¿no? Que poco transmite, que poco transmite. Bueno, bien, lo que pasa es que venís. Se puede, sí, pero yo he utilizado dos palabras, que son claras. He aprendido. No, no, yo esto no lo superaba. Ni en la vida lo que he superado. O sea, algo antinatura es imposible, pues a mí, superarlo. He aprendido. Pero incluso hay gente que no... Que puede ser cualquier otra cosa que no sea el amor que el hijo. Tampico, cualquier cosa que tengamos en la cabeza, que no es quieta, tengo que superarlo. Aún por el problema es que quieres superarlo. Y tienes que aprenderlo. A la juntada. Y luego he hablado de la palabra trabajar. Joder, con perdón. O sea, yo, es que me lo trabajo. O sea, me lo he trabajado, me lo trabajo y lo seguir trabajando. Porque hasta donde yo sé, no existe una aspirina que te dé la felicidad inmediata. Bueno, o sea, y que pueda ser consciente de todo lo que hace. No existe. ¿Vale? La esperanza. O sea, y voy a entrar un poco a final por qué es esto de la fe. Lo primero, os tengo que convencer. O sea, yo me gusta decir que soy una persona normal. Pero mi mujer, que amas, que yo he venido por ahí. O sea, yo hablo con mi mujer, y la verdad que cuando hablamos, me dice, pero vale, papá, por favor, coño, ¿no podría ser un poco más normalito? Digo, vale, vaya. Digo, ojo, digo, yo soy normal. O sea, es que confundimos lo habitual con lo normal. Digo, no, papá, no, no, tú no eres normal. Digo, mira, mira qué la ropa. Entonces, yo tengo toda la ropa con mi mata personal. Yo tengo toda la ropa machacada con mi mata. Y vale, bueno, pues venga. Ya, no, por eso que no soy normal. Pero os tengo que convencer de que lo que sí que soy es una persona nada, 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 de verdad, nada extraordinario. Es decir, me llevo el móvil a hacer las cositas. Me gusta beber, me gusta dormir, me gusta ir de compra. Es decir, y además, uno, no soy experto en nada en que mujer. O sea, y mucho menos un gurú. O sea, no he inventado ninguna teoría de esto de desarrollo personal, que va, que va, que va. Pero vamos, es decir, bueno, no he escrito ningún libro, lo he hecho por el cortado. No soy ni siquiera por formador. Y luego, además, es decir, en esto del mundo del coax, es decir, yo no soy a gastronomía ni ni siquiera. Pero eso, además, es una cosa que me merece mucho respeto, porque tengo muchísimos, muchísimos amigos que hace 30, 40 años, no hace nada, tú le dirías que eras coax y te decía, pues digo, está el abuso del cerro, la firma. Y ahora, parece que, como no dirías que eres coax, eres como pide mal en el desierto, de la caeta. Bueno, pues esta gente a mí me merece mucho respeto, porque la gente que realmente le ha dedicado tiempo y esfuerzo a esta disciplina, al final, yo lo resumiría en que es gente que ayuda a otras personas a buscar sus paraqués. sus paraqués en la vida, en el trabajo, en los jóvenes, me merece muchísimo respeto. Bueno, pues yo tampoco soy nada de este coax. Pero para acabar de convenceros de que no soy nada, 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 extraordinario, y esto nunca lo he hecho en público. O sea, si lo he hecho individualmente, con personas que he pensado que pude ayudarle, y efectivamente, y tiene que ver con, o sea, yo tengo 48 años, y yo he sobrevivido a tres depresiones, pero de caballo. O sea, pero no depresiones, no, de esta, y un mujer, esta de la niña, pero depresiones de estar trabajando y tener que irte al servicio, meterte una taza de levante y empezar a llorar. O sea, gordas, gordas. Y hay gente que me dice, ¿eh? Joder, pues yo no soy optimista. Bueno, joder, pero yo no soy optimista, que yo llevo un trabajo, macho. Y el ser humano, pues, pasar un momento. Bien, ¿os he convencido de que no soy nada, nada más extraordinario? No. No. Sí, sí, bueno. Bueno, pues la idea es que sí, yo no soy nada más extraordinario. Y entonces, lo que digo yo, es, claro, decimos, oiga, si Gaspar ha sido capaz, o sea, que aprender a ir con este drama, oiga, es decir, el resto de personas, ¿no? Que tenemos los básicos proyectos. Y yo creo que aquí, yo diría que todos tenemos los básicos proyectos, o sea, la tarde, el jueves, cervecita, tal, no sé qué, o sea, tenemos los básicos proyectos. O sea, no voy a decir que tenemos, o sea, no, sí, lo voy a decir, que tenemos la obligación, bueno, la obligación de, por lo menos, intentar, trabajar, el arte, verificar, todos los días, como que más. Y sí que es cierto, son nuestros problemitas, de esa publicación. esto, vamos a ver, con sinceridad, y de manera, si no, o sea, ¿quién no ha tenido, en las últimas 24 horas, o tiene ahora mismo, algún problemita, alguna publicación, aquí en la misma? Que levante la mano, ¿quién lo ha tenido? 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 Oye, que bueno, hay gente que me ha tenido, yo, 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 yo tampoco lo tengo. Yo hace tiempo que no tengo ni problema, ni preocupación, ni me preocupo, pero ahora se es punto de todo. Bueno, ahora a ver, a veces me quedo en blanco, como ahora, ¿sabes? Y entonces, no sé, no puedo tirar las dos años. Pero ahora desde el tiempo aquí, ha sido la verdad. Yo diría, joder, a mí me encantaría conocer al ser humano que inventó la palabra problema, preocupación, y sobre todo el verbo preocupación. Sí, para decir, que me ha hecho, ah, joder, o campeona, o campeón. O sea, has jodido la segunda vez. Lo has jodido, o sea, lo has hundido en la más profunda de las tinieblas. Porque es que son palabras, es un verbo que no sirven para nada. Bueno, sí, para sudar, para agobiarse, para tener dos de cabeza, para calearte, para enfadarte con tus hijos, pero para nada bueno, para nada, para nada. Bueno, yo sí que sé que me he intentado, pero no voy a meter, eso es nuestro amigo cerebro, pero bueno, no hay nada. Entonces, ahora, y voy a ir, voy a ir, a ver si puedo convencer, y os quitar, porque el primer paso, de verdad, que yo, para empezar a disfrutar de la vida, es quitarle llenamente problemas y el verbo preocupar. A menos sí. No sé, además estoy convencido y no me he visto. Mirad, preocuparse. Preocuparse es un verbo pasivo. Y yo lo hago. Sí, yo me preocupo, 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 multiplicado por todos los tipos verbales que tenemos, que son más de 20, y aquí todo mundo lo anda jodido y para nada. Entonces, yo me enseñé a la palabra, no, o sea, tú, las cosas de la vida, o te ocupas, o no te ocupas. Esa es la misma. Y si te ocupas, si te ocupas, siendo tu mejor versión, o sea, danelo todo, poniendo toda la carrera, de gasador. Normalmente, las cosas, para acabar de armarse y de solucionarse, retienen su tiempo. Pero si tú estás convencido de que lo haga todo, chico, relajate, vienes a parar. Si disfrutas el sofá, la película, o sea, no usted a quien le guste, lo han hecho con un tío. Eso sí. Luego, si has decidido no ocuparte, porque somos libres de no ocuparlo, y si no te ocupas, es una decisión respetada. Porque el hospitalitario, qué sé, por lo que sea, pero si no te ocupas, lo que no podemos decir por ahí dándonos cabezatos contra las esquinas, llorando, evitando nuestra responsabilidad y echando... No, no, macho, pero ahora la palabra macho no sabéis. Pero yo, al final, o me ocupo, o no me ocupo. Yo, hay una mujer que está aquí, yo he conseguido recadir preocupaciones, le quito siempre. Pero él no lo ha sido... Pero es así. Y luego, la palabra problema o preocupación es algo que me paro a pensarlo cuando en su momento dije, ¿Cómo me le he quedado en la cabeza? Es jodidísimo. Porque, claro, es que a todos llamamos problema. Y, por ejemplo, para mí, llegar hoy a las 10 a casa con ganas de hacer un chivito, yo, 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 yo pensaba que era un bocadillo y otro tocanito, era igual. Y resulta que el chivito está tocado la gracia. Bueno, bueno, apiérate que llego a mi casa, me apetece un chivito, tengo dos ingredientes y cuando voy a mantenerme el pan, no hay pan. Joder, el panito es un problema de la leche. Digo, me cago en la madre, se mandó el mundo, coño. Y ya me cago en la madre, ¡Eh, doña, pero ¿quién se ha comido el pan? No sé qué. ¿Qué malo tú tiene ese problema? Bueno, para mí, para otra persona, un problema puede ser, ahora que estamos en el verano, o tal, que su hijo me ha suspendido, bueno, que repita, me cago en la leche la que me ha enviado, la vergüenza de tus primos, el que no sé qué, me ha subido en la miseria. Y ojo, para otra persona, tener cáncer puede ser una oportunidad para sacar su mejor versión, hacer frente a esa enfermedad y estar disponible mucho más y mejor que un ser querido. Entonces, yo me dice, coño, aquí hay que sacar la parte del problema. Entonces, yo me la he cargado. Y lo que yo diferencio es dramas y cositas a resolver. Entonces, yo tengo tres dramas y todos los que me hacen dramas son cositas a resolver. Sí, que serán buenas, menos buenas, menos, 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 yo nunca veré que diga más. Entonces, alimenta al cerebro. Entonces, yo en estos momentos identifico tres tipos de edad. Y incluso, según la de un polaridad en el drama, el impacto, veréis que es diferente. O sea, el primer drama que hay para mí es que a un ser que me tuvo y diagnostique una enfermedad. Una enfermedad grave, que es una enfermedad. Mira, por ejemplo, mi abuela, con 90 años, y dos años, porque, claro, en diez años, al final tenía un tumor en el estómago, mi padre, con 48, le operaron a zona abierta en aquella época, que eso era meterte con 52, cáncer de pulmón. y a mi hijo, Garparín, que aquí ha empezado a contar un poco de historia, pues con, bueno, yo creo que los tiempos los cortaron, pero bueno, con tres meses le detectaron una cara de pato de la temporalidad. Claro, mi abuela, con un 10 años. El segundo tenalga es que un ser querido fallece. Igual. Mi abuela falleció a los pocos meses, mi padre falleció con 5 en 23 años, y mi hijo, Garparín, falleció con 5 meses. Bueno, 4, no, 5 meses. La temporalidad. Entonces, de nuevo, digo, joder, sabe, sabe todo tal, pero es que, de nuevo, es que aquellos que tenemos lo básico que nos tienen, o sea, tenemos que quitar entre la cabeza la palabra problema, joder, y, 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 como, 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 y, o sea, no, hay que, eso, esto, yo, o sea, es, lo que yo pienso es que, y, y, vamos por la vida como pollo sin cabeza, ya, de, cortar el pollo y la cabeza y el cuerpo sigue tirando para la cabeza y el cuerpo la cabeza está aquí. Claro, y al final, el día a día nos hace perder el foco en las cosas que realmente son importantes empezando por nuestros propios hijos y acabando por el simple hecho de poder tomarte hoy, cuando tú quieras, en tu casa un vaso de agua resquita con cada uno que hace pero bueno, aquí lo que es la parte más emocional de tus seres queridos o sea, al final dejas de saborearlo dejas de disfrutarlo como ellos se merecen y como ellos se merecen y además pero una oportunidad de que ellos sean la convincitación para nuestro proyecto de vida bien la zona de confort vamos a ver yo en la zona de confort y aquí ya voy a seguir se habla mucho de la zona de confort bueno, yo lo que yo nunca oigo decir es que, mirad y esto a todos a todos a todos pero a todos la vida por lo menos una vez y yo diría que más pero por lo menos una vez te va a dejar un bocetorio y lo que te va a dejar caos o sea, te va a dejar diciendo pa pero, 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 pero pero un polimento caos y es más y lo peor de todo no, pero no lo más curioso es que no sabes cuándo no sabes cuándo y esto yo os lo digo cuanto más te conozcas con la persona cuanto más conozcas tus emociones y cuanto más las gestiones ojo el bocetor te va a dar igual igual pero ya os digo yo que que eso puede ir más rápido de verdad y yo lo sé por el cliente propio bien ahora aquí se ve una familia feliz, ¿no? ¿verdad? sí bien esto fue el 15 de agosto de 2002 por aquí está Carrotilla Gasparí Begoña y yo yo estoy feliz ahí, ¿verdad? claro voy a un padre orgulloso más feo más feo pues agaparón aquí tendría tres meses, ¿no? ¿cuál? bueno pues yo lo había bañado de hoy la vida es una vida muy dura trabajo es que no llego el tiempo eso cuando alguien diga es que no tengo tiempo no sé es que es salí corriendo y cuando alguien te diga que no te queda el tiempo el tiempo no se tiene el tiempo se busca no, ya hay idea no sé tiene diez mil besos probablemente o más pero lo que estoy seguro es que le podría haber dado millones de besos más pero es que trabajo de la vida creo que era todo riego lo sabéis bien bueno pues ese día estábamos en el parque y a las a las ocho nos llevamos llevando yo al cine y luego a las diez nos llevamos a 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 las mamás tienen un santo sentido a mí que pasa yo que yo no para las cosas hacía unas semanas que le habían detectado la cardiopatía y le habían detectado unas cositas un ruido raro y nos dieron nos dieron cita en la paz en Madrid porque esto era agosto para el chico pero me voy a liar y digo no, no hacemos a un cardiólogo infantil y era así y bueno tú serías a las cuatro porque a las seis tuvimos a la carrera yo fui observador y cuando lo vi de la cardiopatía a las patrías y lo sentaba y lo sentaba y hasta aquí no lo sentaba acabábamos en la UCI a 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 porque hay 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 que hacen cuartelaría y si se se corrige y tal pero la de la patría parece ser la leche o sea son de esas que a los médicos les gustan porque si son capaces de dar solución avanzan científicamente muchísimo entonces bueno se estableció un protocolo de hospitales nacionales internacionales y tal no se que y que hace mejor la familia y tal y entonces claro nos quedamos en el hospital durante un mes y medio nos dejaron en un sitio de que paz o sea éramos en el hospital donde nos dejaron en oncología sanitaria yo salía con mi coña y con mi chaval con la familia a dar paseos por la familia lo que tenía tan rara que lo que la tenía y sé perfectamente o sea me acuerdo perfectamente sé lo que tenía perfectamente ahora no me acuerdo porque hay gente que tiene un problema en la cabeza y el que encima es que lo soluciona y le gusta recortarlo primero el tema es que entrábamos al cuarto nuestro y nos decíamos la verdad que la verdad que la verdad que la verdad que mira que estamos ponidos pero vamos lo que hay fue ya en el fondo tenemos que hacer hasta los videos bueno también se están haciendo dos golos tres operaciones cada año una la primera ya sale que te tragas y esa noche pues claro estaba el niño ya no estaba en el cuarto con mi mujer y yo pues bueno fuimos fuera del hospital a cenar y a tomar un torrimito pero en esta vida hay que celebrar las cosas cada paso que veis hay que celebrar ya se que lo que venga pero si esto ha sido un éxito para adelante globalmente y bueno volvimos bien y además el médico nos dice mira capaz nos operaciones y luego y luego vamos a esperar que la ciencia avance porque esto no está por el destino opuesto bien entonces os voy a contar es decir como pues claro cuando te pasa esto o sea ya mira ya puede ser que vente puedes trabajarte las emociones puedes que bueno hijo eso es que caes en el túnel más oscuro y entonces yo voy a decir como empecé a ver luz porque esto de yo empecé a ver luz lo puede aplicar cualquiera con cualquier cosita que le pase mira seguro que claro que el del bocadillo que va y no hay pan pero por qué va a pasar a mí pero por qué no hay pan pero por qué el de su peso lo mismo pero por qué por qué y yo me decía pero por qué por qué a mí joder pero por qué a mi mujer pero por qué pero por qué entonces me di cuenta es decir que tanto porque no llevan a nada es decir y si te llevan a algo es a responderte cosas que te cabrean más entonces yo yo me consejo y en cualquier momento que algo os haga preguntado tres veces sería por qué cambiar la pregunta y repito cómo fue lo mismo en el funerario romo un amigo mío o sea un buen amigo mío o sea se acercó a mí llorando y el jefe me dice oiga Juan o sea que tu hijo haya fallecido ha hecho que yo me dé cuenta que a mis tres hijas las tengo que querer si cabe más las tengo que dar pero más atención es que joder las padres que mañana puede que no las tenga o o sea era una sensación que las tenía que me la daban a mí y yo dije uy 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 espérate 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 y yo dije ojo Jorge y Mar del Mar esa noche a sus tres hijas probablemente sus tres hijas van a rendir el beso más sentido y más oportuno que un padre y una madre pudiera dar a sus hijos y yo ojo y yo me dijeron si era la memoria que en general nosotros nos pilló el marido y nosotros somos el marido pero esas cosas es normal la gente se sensibiliza bueno la iglesia estaba a reposar es una cosa por fuera por tal padres madres yo pensé sensibilidad pues si si esto va a ser Jorge y tal digo ¿cuántos niños esa noche van a recibir ese pedazo de beso profundo sentido y tal entonces a partir de ahí me empezaron a dar y muchos para que pues para que pues para que muchos niños y niñas sus padres que se les tuvieron en general pues si cabe puedan darles una atención mayor para que descubriera el fascinante mundo de la solidaridad o sea que no era mala persona pero en el hecho de ayudar a las personas y en especial a los que me han necesitado pues nunca nadie me lo había dicho bueno pues me he hecho hacer proyectos sociales para descubrir o para que esté aquí o sea hablando con el mayor socio o la mayor paz del mundo y a lo mejor a lo mejor alguien pues a lo mejor me encantaría que le hiciera pensar y además actuar y dijo para que naciera la rana Gaspar que fue todo que todo funcionó pero no me ha tiempo a contar cómo ha nacido la rana Gaspar pero la rana Gaspar es un misterio que hay tres cositas está la rana que está es una rana divertida graciosa y un poco tal estoy yo ¿vale? y está mi hijo Gaspar y no, no, no son nosotros somos nosotros y Gaspar y Gaspar es la inspiración de la rana Gaspar bien voy rápido una sorpresa bueno voy contando ¿vale? porque me queda poco tiempo a ver el niño yo hace el niño un poco de yo y dependiendo como me sienta yo y como vea la cosa pues lo pongo o no lo pongo lo tengo siempre preparado en la diapositiva y lo pongo por tres motivos el primero coño porque o sea aquí toco Juan García Pardo de pera yo de calotada por ahí pero con aparienes no tengo seguridad o sea cuando veo yo estoy con paz aquí a la mano lo pueden figurar ¿vale? luego dos porque pues mira yo con todo esto casi todo muy rápido lo que he pretendido es de verdad que haceros pensar pero no vale compensar porque estas cosas uno se va afuera y bueno si no practicas o si no te quedas algo y no actúas pues al final queda agua de borraza y me dices oye la tarde tú lo pones y nos quieres tocar emocionalmente bueno veis que pero sí también ¿y por qué? pues de verdad si alguien ha decidido cambiar algo o hacer algo no es fácil o sea ya digo yo que lo pasen porque lo hagas sabes enchufarlo pero dentro de diez días o dos días la vida te voy a comer y en fin y todo así entonces yo cuando pase eso lo que os digo es acordaros de gasparil pero no para acordaros no para que diga chicas parejo es que no soy creyente que da igual pero es que no es verdad o sea yo a gasparil he dicho cosas y por ejemplo yo voy a decir tan banales como cuando yo tengo que un sitio apartar pero ¿por qué? porque necesito llegar a un sitio verdaderamente crítico urgente ¿vale? yo se lo digo pero encantado no lo digo de verdad entonces de verdad que nada que en fin he querido contaros un poquito todo esto no sé yo creo que ha salido bien siempre que cojo un micrófono así no sé si arrancarme por Rafael o hablarme de psicología pero bueno luego luego lo veremos a la mano a ver si no si al final no les ha gustado la charla siempre me puedo arrancar por Rafael me dirán dos ceritas no hay ningún problema bueno hablar de hablar de errores hablar de fallos yo no le vengo a hablar de aciertos no le vengo a hablar de triunfo ni de éxito es como como decía Gaspar en este mundo donde nada más que prima el éxito y el acierto parece que los que me tengo en la pata somos los apestados parece que somos los tontos del grupo siempre se dice eso cuando yo llego a un sitio y están hablando de éxito aparte que me aburren yo siempre digo yo vengo a hablar de todo lo contrario yo levanto la mano y digo yo hoy he metido la pata me he metido la pata varias veces y además soy un especialista en meter la pata supongo que no soy tan distinto a ustedes viene verdad que a medida que vamos cumpliendo años también vamos poniendo el tema del fracaso en su sitio no nos preocupa tanto porque empezamos a darnos cuenta que detrás de la palabra fracaso hay mucha variedad de colores hay fracasos y hay errores de primer orden de segundo orden errores que hasta luego nos reímos errores que nos provocan mucha risa errores que luego resultan que son todo un acierto habrán vivido lo que yo también he vivido en esos momentos que dices nunca más voy a volver a encontrar a una persona así de la vida pasó el tiempo y dices y menos mal y menos mal que no la encontré y menos mal o ese y algunas veces que ves esas cartas que dices tan apasionadas y dices madre menos mal que no te las creyó porque luego cuando pasa el tiempo y conoces a las personas cuando te das cuenta que lo que era un fracaso fue tu mejor éxito y luego yo le digo otra cosa ¿qué pasa con la casualidad? porque yo siempre cuando me dicen vamos a hablar de temas de amor de temas de enamoramiento y yo le digo ¿por qué a uno siempre le salen todas las oportunidades cuando va con su esposa o va con su esposo? está más repartido el mundo de las casualidades ¿no? es decir claro uno mira al cielo y dice ¿por qué? esto es una prueba esto es una prueba sí, es una prueba ponerse a prueba ¿no? pero esto siempre siempre igual porque porque el mundo el mundo está más repartido el mundo del acierto y del éxito está más repartido porque fíjense que pronto se nos olvida un éxito y que fácil ¿cómo nos recuerdan un fracaso? ¿no? hay fracasos que nos los están pasando por las narices toda una vida no tendríamos suficiente con una vida y nos lo seguirán pasando y nos lo seguirán recordando y esas cosas que en todas las reuniones familiares volverán a recordarles una y otra vez y no pueden ustedes tener los años que tengan que se los seguirán recordando y bueno eso me pasó con 14 años ya pero todavía se los sigo recordando bueno pues yo les digo empezar una charla si algo te sale mal puede ser tu día de suerte es porque a nosotros nos han educado desde pequeñitos en el éxito nos han educado en el acierto es decir siempre estaba el grupo de los que aciertan y el grupo de los que no aciertan pero el grupo de los que no aciertan nunca se llamaba así se llamaba el grupo de los tontos y entonces era acierto o tonto no había término o medio ¿no? y entonces pues los que teníamos una cierta habilidad para equivocarnos o para meter la pata o cagarla como la llamábamos que todos ustedes no entenderán ese verbo pues decíamos caramba pues llegaba un punto donde le cogías gusto al tema de decir el batallón de los tontos pero luego el batallón de los tontos resulta que a lo mejor tampoco era el peor de los sitios porque el batallón de los guistos tampoco llegaba mucho más lejos o la cagaba con mayor facilidad a la larga distancia entonces les digo miren ¿cuántos de ustedes aquí? ¿cuántos de ustedes aquí han yo les digo han vivido una situación de un fracaso en su vida que ha pasado el tiempo y han dicho mi mejor éxito vino de un fracaso vino de una equivocación pero todo lo contrario a lo mejor algo que hemos dicho que es exitazo que es exitazo ha pasado el tiempo y ha sido todo un fracaso el mundo de los negocios el mundo del amor el mundo de la familia todo está el éxito y fracaso está completamente contaminado pero miren como los psicólogos sí que nos dedicamos también siempre a complicar todo tanto resulta sí porque luego el mundo de psicólogos siempre que dicen esto pero los psicólogos están locos no también no crean que estamos menos locos que el resto lo que pasa es que nosotros lo decimos pero el tema muchas veces del éxito y fracaso ha llevado incluso a estudios científicos y hay un estudio magnífico de un psicólogo americano se llama Richard Wichman que coge a mil personas que tienen mala suerte en la vida dice venga levanten ustedes con lo que cuesta eso decir levanten las manos los que tienen mala suerte en la vida porque esto el grupo la gente dice bueno yo no no sí sí usted sí usted tiene mala suerte como tenemos todos bien entonces levanta usted la mano y entonces saca a mil personas y le dice vamos a cambiar vamos a cambiar dos factores vamos a cambiar los pensamientos y vamos a cambiar la actitud ¿por qué? porque como ustedes sabrán que hay un científico magnífico que se llama Murphy de la ley de Murphy ¿saben? hay un científico magnífico de la ley de Murphy que dice que si ustedes por la mañana se levantan pensando en que la van a cagar tienen ustedes el 100% de probabilidades de cagar y se cumple y se cumple si usted se levanta por la mañana diciendo hoy va a salir mal el día hagan lo que hagan va a salir mal el día y no podrán ustedes culpar a la suerte culpen a sus pensamientos porque es imposible que nada salga mal si yo voy con las herramientas averiguadas esto sería como decir voy a lanzar un submarino lo voy a hundir pero le voy a estropear el sonar le voy a estropear el radar y encima voy a decir que si se choca es por la mala suerte no, si se choca porque no funciona nada si yo me levanto por la mañana y digo todo va a salirme mal pues automáticamente ¿qué estoy haciendo? estoy haciendo como los borriquillos me acabo de poner mis piecitas aquí estoy empezando a ver todo en una pequeña porción y me estoy perdiendo el resto de oportunidades esto sería la broma que yo les contaba al principio ¿por qué cuando vamos en pareja nos surgen todas las oportunidades? porque vamos relajados porque no vamos en tensión no vamos no vamos como el jara y se da aquí los que salen por la noche lo entenderán en este siglo los que salen por la noche que vas aquí no, no, no cuidado, cuidado entonces ahora que se aproxima este mundo el mundo fantástico de los Rodríguez que se aproxima que ya lo de que ya sea Rodríguez tampoco es lo que era esto está ya infravalorado entonces yo les digo yo les digo el mundo el mundo no es tan pequeño como nosotros lo hacemos el mundo es muy grande durante el día pasan infinidad de cosas lo que pasa es que nosotros tenemos esa habilidad de complicar ¿qué pasa con la gente que tiene buena suerte? que lo simplifica no lo complicas miren hay una cosa que se llama en psicología que se llama la parálisis por análisis hay personas que analizan tanto las cosas que al final no toman nunca una decisión eso las hace ser más cautas seguramente seguramente las hace ser más cautas pero si no toman ninguna decisión se pasarán de cautos porque al final las cosas se le habrán escapado si ustedes le dicen toma una decisión rápida miren cuántos de ustedes han salido por la noche y se han volvido perdón se han vuelto ustedes a casa a ver el documental de la 2 a las 3 de la mañana porque no han tenido la rapidez oportuna de decir hola me llamo pues eso ocurre entonces la parálisis por análisis es si le digo hola me va a decir que por qué le digo hola si le saludo me va a pensar va a pensar que hoy no tengo los pantalones de la suerte que no tengo los zapatos de la suerte que no tengo los calzoncillos de la suerte todas esas cosas que decimos los hombres a veces que es verdad pero que en muchas ocasiones en muchas ocasiones todo eso va complementando un discurso negativo que lo único que va a hacer es que salimos acalambrados salimos al mundo sin decisión y entonces yo le digo cuando ustedes salen sin decisión vuelvan a esa casa vuelvan a ustedes a ver el documental de la 2 y esperen a que vuelvan a tener decisión porque si no no merece la pena no merece la pena miren perderán ustedes el autobús tendrán ustedes se les escolarán todos por el camino en la carretera no darán no darán una derecha ese día no merece la pena no merece la pena que anden ustedes sucediendo vuelvan a esa casa y cuando sea su momento salgan porque todo saldrá mal y si ustedes ese día no son capaces de remontar el vuelo todo saldrá mal pero el vuelo es lo mismo parálisis por análisis ¿es malo tomarnos nuestro tiempo para analizar las cosas? pues no para nadar al contrario este estudio que yo les mostraba al principio les comentaba al principio dice que las que las personas que no son optimistas las que no son optimistas también en muchas ocasiones tienen menos errores que el resto ¿por qué? porque analizan pero a la larga cometerán muchos más errores por inacción no por acción sino por inacción es decir se les pasará el autobús se les pasará el tren y se les pasará la diligencia porque no han tomado una decisión entonces la vida no se trata de tomar decisiones rápidas y en muchas ocasiones las decisiones a mí mire yo cuando en muchas empresas me dice la gente no es que esta persona es muy buena porque toma decisiones rápidas y yo le digo claro ¿y cuántas le salen más? y dice no bastante entonces no será buena porque toma decisiones rápidas será porque toma una buena y complementa las 200 que ha tomado malas le merece la pena esto es a los que le gusta el fútbol a mí no me gusta ¿cuántos tiros falla un delantero bueno? 100 ¿qué merece la pena? pues que el día que tiene que meter un gol en la Copa Europa ha metido y justifica el valor pero habrá fallado infinitamente muchos más tiros de los que ha metido luego su tanto por ciento de acierto será muy bajo ¿podemos decir que un jugador es malo porque falla tiros? no al contrario nosotros diríamos es muy malo porque no tira a puerta es muy malo porque no tira entonces lo que tenemos es que decir el problema es que mete el gol en el momento adecuado y eso es lo que nosotros tendríamos que hacer en la vida cuando cambiamos nuestro pensamiento cambiamos nuestra actitud estamos dando la vuelta a todo el problema si yo abro todos los días mi pensamiento al darme la oportunidad de que ocurra algo estoy abriendo el mundo estoy diciendo ¿por qué no? ¿por qué no? si yo me levanto hoy tengo una entrevista de trabajo en vez de decir voy a llegar a la entrevista de trabajo todos los que van a estar ahí van a ser mejores que yo además no me van a coger porque esto ya está dado ¿para qué vas? ¿para qué vas? si ya tienes todas esas respuestas ¿para qué vas? hombre a ver si hay suerte imposible no puede haber suerte no puede haber suerte porque cuando te entrevisten vas a llevar en la frente escrito soy un gato todo me va a salir mal entonces la gente que recluta personas no quiere a alguien con un pensamiento negativo tampoco quiere a alguien con un pensamiento positivo alguien que diga aquí diga hoy es mi día de suerte no esa gente que te enseña no te enseña a enfrentarte a una entrevista no mire usted usted le ha enseñado ahora mismo a participar en el club de la comedia pero no sabe enfrentarse a una entrevista porque tampoco tú eres el entrevistador y se presenta a alguien y te hace y le dices rebájate rebájate que vienes te has expedido detención entonces el tema es si yo cambio mis pensamientos y yo digo ¿por qué no? porque no puedo tener toda la oportunidad voy bien preparado ahora claro no me digas es que voy a un puesto de ingeniero cuando cuando no cuando no soy ingeniero le digo mira hay muchísimas posibilidades que no te cojan no te hagas ilusiones pero porque el punto primero es que no cumplen los requisitos ya no se trata de suerte se trataría de un milagro que es otro asunto entonces no te van a coger no sé si sucede un milagro es decir que haya atropellado el tranvía a todos los demás candidatos si no es imposible pero si vamos cambiamos nuestro pensamiento entramos con decisión porque además las actitudes se transmiten se transmiten miren ustedes aquí hoy en día que todos todos llevamos el parte todos llevamos el cartel pero yo les diría ¿a quién de ustedes se han fijado en el cartelito? casi ninguno se ha fijado en el cartel se han fijado en la mirada se fijan en la postura se fijan en la forma de andar se fijan en la forma de relacionarse se fijan en la forma en que se da la mano se fijan en la forma de las miradas se fijan en eso en la comunicación no verbal no se fijan ustedes en el cartel el cartel de lo de menos a mí que más información me puede aportar que alguien se llame Santiago o se llame María ninguna la información me la da cuando doy la mano cuando miro a los ojos cuando hablo las primeras palabras estoy captando toda la información y eso está automáticamente influyendo en las demás personas si yo ahora mismo entro aquí si entro aquí y digo hola ¿cómo vas? esto de piso falta energía se quedó sin batería por el camino habría que conectarle el móvil esto ¿qué pasa aquí? pero sin embargo si entro aquí como si me fuera a vender en unas lavadoras entra aquí pues ustedes dicen caramba tenemos funs tenemos ese ataque tenemos esa conexión podemos generar esa conexión emocional miren cuando hablamos en marketing emocional cuando trabajamos en marketing emocional anuncios campañas cuando trabajamos formas de vender de vender ¿ustedes han visto algún anuncio que empiecen contándole todo lo malo que le puede ocurrir al producto? ¿no? ¿ustedes comprarían un móvil que le dijeran este móvil puede explotar? este cargador puede provocar un incendio en su cama como el otro día si van ustedes de viaje puede lloverles ¿ustedes irían? no nadie iría eso sin embargo le dicen son garantizados la gran mayoría de los días el mejor móvil que nunca se estropea pero regalen el rojo les cuentan eso les cuentan lo mejor del producto pero luego vamos nosotros luego vamos nosotros y hacemos todo lo contrario nosotros nos comportamos de forma distinta llegamos y cuando vemos a una persona que llevamos tiempo en sus medas le decimos ¿qué tal? ¿cómo estás? y dice jodido estoy jodido para que te voy a engañar y a partir de ahí ¿qué queremos? que esa persona diga que nada más tengo de volver a verte o que diga voy a intentar no verte es nuestra tarjeta de visita pero muchas veces lo hacemos cuando entramos así en un sitio y entramos miren ¿ustedes saben marían a ese? por mucho que tenga cartelito con el nombre o se arrimarían a otro que esté sonriendo que se esté tomando una cervecita que se lo esté pasando bien ¿a quién nos juntaríamos? al que comunica algo positivo no al que comunica algo negativo porque para eso decimos para eso ya tengo yo mis propios problemas que me los traigo yo de casa para eso ya tengo yo mi bolsa de basura esa bolsa de basura que decimos siempre ¿por qué me tengo que ir a casa de otro y llevarme la bolsa de la basura del otro y encima me dirá toma llévatela para casa paseámela un ratito y te la llevas tú no hombre no si yo ya tengo la mía si aquí todos tenemos nuestros problemas pero es que hay gente especialista en decir toma compartamos pero comparte la basura no lo bueno o sea el día que se tome una manicada no te llama te llama el día que tiene un problema gordo entonces claro pero luego encima en todo esto en todo esto y algún compañero y compañera psicóloga de aquí hay veces que cuando llenas un sitio de tomarte una cerveza se te juntan y me dicen tú eres psicólogo ¿verdad? me voy a sentar a tu lado porque te voy a contar una cosa que me ha pasado y tú en ese momento piensas como en la canción de Rafael ¿por qué Dios? ¿por qué? ¿por qué no hice como mi padre? ¿por qué no fui trabajé en un restaurante como me dijo mi padre? entonces en ese momento en ese momento tú te sientas con el mejor de las posiciones intentas tirar de amabilidad estás mirándole a los ojos pero por tu mente está pasando eso de mañana que no se me olvide que tengo que hacer la paleta pero lo estás haciendo con toda tu buena voluntad pero es verdad que la gente buena la gente buena no suele tener buena suerte fíjense lo que les digo la buena suerte buena suerte buena suerte estas cosas que le pasan a la gente suelen ser no a los que son malos pero no a los que son buenos porque los buenos suelen estar más despistados de la suerte porque los buenos los buenos los comparten entienden que su buena suerte hay que compartirla sin embargo los que no son tan buena gente dicen que leches para una cosa buena que me pasa me la quedo para mí o sea es decir me acaban de invitar a una maricada me hilo y ¿por qué voy a llamar a alguien? ya le llamaré cuando haya llevado un día puré de patata entonces claro la buena y la mala suerte es muy relativa es muy relativa lo primero que yo le digo les invito como decía para el principio les invito a cambiar el pensamiento a cambiar el pensamiento cuando hablamos de mala suerte les decía mala suerte ¿de qué? mala suerte yo siempre digo lo mismo yo tuve la suerte yo tuve la grandísima suerte de criarme en una familia donde todos estaban locos pero absolutamente igual mi abuela tomaba cubatas la señora que me cuidaba de un hombre yo nunca aprendí canciones de niños yo aprendí me crié con canciones de Pastora Imperio y Maripel Triana me sé todas las coplas luego lo podemos demostrar pero yo me crié en una situación atípica ¿no? atípica entonces claro yo el término normalidad como decía que era normal que era normal a mí los normales me parecían tan aburridos pues yo decía ¿estos son normales? a mí me parece más normal lo de mi familia ¿no? que se juntan para todo de repente no saben de dónde han sacado una guitarra dos hacen una fiesta ninguna fiesta que empiece a las 7 de la mañana va a terminar antes de las 12 de la noche del día siguiente o sea es decir todo el mundo bebe cubatas todo el mundo bebe todo el mundo baila todo el mundo canta eso era la normalidad y sigue siendo para mí la normalidad pero también he aprendido con los años que tampoco el resto es anormalidad es que hay muchas normalidades es que hay muchas normalidades hay muchas formas de ver es que todos tenemos aquí todos tenemos aquí una idea de lo que sería la normalidad todos tenemos una idea de lo que es la buena y la mala suerte claro cuando decimos buena suerte decimos siempre hombre como el anuncio ¿verdad? no hay sueños baratos a todos nos gustaría decimos si te toca la lotería si es que todos empezamos por lo mismo ¿no? un viajecito vamos a decimos hombre no es que yo no quiero que me toque un poquito yo quiero que me toque caramba si me va a tocar que me toque de esto que digas quiero tener ese problema de decir ¿qué hago con tanto dinero? quiero experimentarlo porque lo otro ya lo conocemos la gente que llame el banco es mío para saludarte entonces claro vamos a ver si tengo suerte pero hasta para eso hace falta hacer algo porque claro cuando la gente me dice tengo muy mala suerte vale dime ¿qué has hecho hoy por tener buena suerte? nada entonces lo que tienes es justicia el mundo está siendo justo contigo te está dando lo que tú has ganado nada si tú te pasas el día jugando a la play sentado en el sillón habrás logrado subir de nivel pero en la play no en la vida no habrás conseguido nada cuando estos días cuando estos días que me he tenido que enfrentar a multitud de alumnos alumnos que me cuentan la teoría de el profesor me tiene manía yo suspendo por culpa del profesor y yo le digo claro tienes toda la razón tienes absolutamente toda la razón se te suspende por manía del profesor no porque no hayas dado ni palo en todo el curso o no incluso profesor alumnos les tendrían que decir me alegro de que haya suspendido porque es la única oportunidad que tiene en el curso de conocerte es la primera vez que se ve pero vienen los padres y vienen los padres y dicen no mire usted que yo no estoy de acuerdo con la nota del niño y lo mire usted se le ha puesto un insuficiente eso es haber sido muy 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 bueno porque su hijo se me salía por abajo la nota ya o sea decir su hijo es un zoquete de primer orden pero este no ha dado ni palo y dice hombre es verdad que mucho esfuerzo no ha tenido y digo mire pero yo también soy padre no me cuenten a mí eso porque es que una cosa una cosa es el mundo también en el que estamos viviendo ¿no? mire vivimos en un mundo muy curioso ponemos la tele lo primero que el primer mensaje que se nos pasa es que teniendo cachas tetagoras y mucho morro puede llegar donde quieras es el mundo que vivimos porque hoy en día la gente que estudia mucho y se parte el codo se parte los codos estudiando no son los que van a tener la vida son los que han salido de un programa de la tele los que han tenido una vida que al final alguien dice ¿y estos que han hecho en la vida? ¿y estos que han hecho? no es que ese va a ser nacido no sé qué ¿y este que ha hecho? no este se acostó este se acostó con otra que no sabes tampoco quién es pero sale en la tele en este programa y dices ah pero ganan un dinero que no lo vamos a ganar nosotros en toda la vida entonces al final el término triunfo ¿cuál es el término triunfo? el término triunfo al final amigos lo que les digo y aquí vamos a sonar un poco a que estamos en reunión eclesial pero lo que les digo al final el triunfo es estar a gusto contigo porque eso es verdaderamente lo único lo único que nos llevamos el poder decir como el bien de ti para el mirar el mirar a la gente y decir estoy a gusto estoy feliz no le debo nada a nadie no he pisado a nadie para llegar aquí no ha sido necesario comportarme mal con nadie si algo he hecho mal es por un error si algo he hecho mal ha sido por un fallo pero también he pedido perdón porque miren esto del perdón también es muy relativo cuando hablamos cuando hablamos de los errores cuando hablamos de los errores se nos olvida que te pedís perdón es que la gente ahora te pide perdón y te mandan un whatsapp te han jodido en directo y te piden permiso en whatsapp o te piden perdón en whatsapp te acaban de reventar el día y luego te mandan un mensajito oye por cierto perdón oye pues si nos mandas tú oye por cierto pónganle ustedes el cerebro pero vamos prácticamente lo tenemos todos en mente entonces yo le digo amigo si el perdón cuando nosotros otorgamos el perdón el perdón significa no lo vuelvas a hacer más el perdón no es como se dice una oportunidad el perdón significa hago un quizá pero no lo vuelvas a hacer más porque si perdono a alguien y lo vuelve a hacer lo que se está viviendo de mí lo que me está faltando al respeto no hay otro error no puede haber otro error entonces las personas que pasan que se han acostumbrado a que los perdonemos siempre y todos a que los perdonemos a que nos puedan reventar el día hoy venía hoy venía en el tren con tres con tres señoras muchas señoras que bueno aparte que no me han dejado dormir pero he pasado un plato magnífico partido de risa con ella una señora pues con todo su ánimo su montón de años pero también con todo su ánimo arriba después de haber hablado con ella y decirme que era con usted en mi despedida de soltera pues esta señora cuando hemos llegado a Valencia hasta la que he dado una tarjeta nos hemos muerto de risa han quedado acá ahora no venga a Madrid y nos vamos a tomar algo entonces bueno al final he conseguido de un viaje en tren que podía ser uno más pues ha sido distinto he llegado a Valencia muerto de la risa muerto de calor y muerto de la risa entonces la verdad es que yo he dicho hemos cambiado hemos cambiado el pensamiento yo cuando me senté hoy en la mesa de cuatro personas cuando me senté dije madre mía madre mía automáticamente pensé madre mía la que me ha tocado y luego sin embargo digo uno de los mejores viajes de los últimos tiempos he venido muerto de la risa con las señoras contándome hemos estado hablando hasta de picardía ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? si hemos estado ahí hablando y nos lo hemos pasado genial pero ha cambiado ha cambiado el día y yo les digo ¿creen ustedes que esa charla que he tenido con esta señora no repercute hoy en ustedes? claro que sí porque vengo a tope vengo con la silenciada con la silencio y la verdad es a tope si yo hubiera llegado si yo hubiera llegado y me hubiera dado un viaje coñazo un viaje coñazo de los que llegas al palacio y dices madre mía que viaje que viajecito pues yo llegaría aquí también y llegaría con un poquito menos de energía pero sin embargo vengo a tope ¿por qué vengo a tope? porque eso que yo al principio he pensado que era un error es decir tengo que revisar mejor cuando cojo donde cojo los billetes no me doy cuenta que era la mesa de cuatro pues al final ha resultado ser todo un éxito ¿cuándo? cuando he cambiado mi pensamiento cuando he cambiado mi actitud en vez de sentarme cerrar los ojos o ponerme los cajitos y decir señoras ustedes han desaparecido del planeta he permitido que esas señoras interactiven conmigo he permitido que esas señoras hablen conmigo y entonces es cuando me he dado cuenta de lo maravillosos compañeros del viaje que tenía de esa oportunidad pero en este mundo en este mundo donde nos hemos acostumbrado a estar hablando con personas que no nos están haciendo ni puñetero caso que están pendientes del móvil y al final hasta somos afortunados si de vez en cuando nos dicen ¿eh? ¿eh? ¿qué? ¿qué me decían? y vamos nosotros porque encima somos tontos y lo repetimos no, no te estaba diciendo mira yo no sé si eso ustedes entienden que es una falta de respeto pero yo en ese momento daría por concluida la conversación ustedes en ese momento le pedirían no, te estaba diciendo que si te casas ¿eh? ¿cómo? espera ¿me pueden mandar un WhatsApp? ¿eh? entonces yo les digo les digo ¿no se dan cuenta cómo está el mundo cambiando? no siempre para bien no siempre para bien esas cosas esas cosas en las que hoy te piden te piden salir bueno, los que piden ya salir no, que ya somos los antiguos ¿no? los que pedimos salir pero te piden salir por WhatsApp y también cortan contigo por WhatsApp y luego te ponen contéstame ¿sí? ¿no? como que fuera una encuesta sí o no y luego y luego claro después de haber cortado contigo ya solo les falta decir y ahora valore del cielo a ti la satisfacción que ha tenido para contestar esta pregunta ¿no? ya sería la bomba pero también sería o la forma entretenida de cortar con usted entonces de verdad te avísame el tiempo ya sabes que en este momento me crezco y ya se me olvida el tiempo pues lo que yo le decía es importante es importante tener tener esto pero si no cambiamos también nuestra actitud como yo le decía porque no solamente cambiamos nuestro pensamiento tenemos que cambiar nuestra actitud nuestra actitud ante el mundo es muy importante le vuelvo a decir lo mismo todo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos es actitud es actitud es miren cuando cuando ustedes están por la noche tomando una copa cuando estamos en un supermercado cuando estamos en un restaurante siempre hay alguien que entra en ese restaurante y de repente no lo quedamos muy grande no suele ser el macizorro o la macizora suele ser alguien que comunica algo distinto alguien fíjense se han dado ustedes cuenta que lo que más nos llama a las personas la atención es que alguien nos mire y nos sonríe y nos diga buenos días fíjense un buenos días con una sonrisa no es lo mismo que buenos días ¿a qué suena buenos días? buenos días tuvimos todo el sueño me acaba de poder el día de encontrar un contigo una profesora que te he tenido que esperar con la puerta abierta ¿a qué suena eso? sin embargo cuando llegas y abres la puerta a una persona y dices buenos días está comunicando algo positivo la otra persona automáticamente sonríe claro es verdad que también en esto miren ustedes que también hay gente embalsamada hay muchos embalsamados andantes que no sonríen que no sonríen ni a que le pongas tres sesiones del canal de la comedia pero no pero yo les digo lo mismo cuando nosotros sentamos en un sitio y decimos buenos días claro es difícil porque ahora por ejemplo si alguien tuviera que entrar en esta sala por aquí por esta puerta y ir a sentarse en esa silla ahí del medio habría muchos que entrarían pues diciendo no entro me quedo aquí fuera sigo escuchando de aquí y hay otros que entran hacen aquí tiran de espalda para atrás sonríen y se sientan ¿por qué? porque están seguros de que todos ustedes le han mirado pero mirarían a que acaba de entrar no tan dicho dirían automáticamente dirían ese llega tarde sin embargo el que entra con la espalda estirada y sonríe nadie piensa si llega tarde y dice mira que majo mira que majo llega tarde pero mira que majo es completamente distinto fíjense una sonrisa el efecto que ha producido pero yo les digo como todo como todo en la vida como todo en la vida miren hace poco hace poco tuve un ejemplo tuve un ejemplo y va hay puestos y puestos en el mundo había una una persona una persona en el Ayuntamiento de Madrid encargada de todas las reclamaciones quejas y esa persona había que ver esa cola pero había que ver la cola de personas esperando para reclamar y quejarse que tenía claro una persona que no se mira y dice todos estos están para quejarse es difícil también que esa persona mantenga la sonrisa ¿no? pero ¿qué pasaba? que las personas llegaban y todo el mundo hacía igual llegaba ¡Bum! soltaba un montón de papeles encima de la mesa y decía con la cabeza los primeros hacen así claro ya ha empezado mal ¿verdad? y yo llegó mi turno y le dije qué suerte me ha tenido qué suerte he tenido de que me toque usted porque usted es la que sabe a ver la cosa automáticamente la mujer hizo con las gafas levantó las gafas si fuera la primera vez que noté que miraba yo y me dijo dígame y le dije estoy viendo que es usted la única que seguramente lo va a poder resolver yo no vengo a quejarme porque seguramente he sido yo el que lo ha hecho mal pero a lo mejor hay una posibilidad de que no haya sido así entonces le dijo a la mujer vamos a regresar los papeles hasta sonrió ¿saben ustedes esos músculos que no han sido utilizados en toda la mañana? el trabajo que cuesta ponerlos en movimiento esos músculos de la boca que llevan tanto rato así y en ese momento hace con esfuerzo y de repente esa mujer sonrió lo arregló y encima era culpa de ella y encima la mujer le dijo y tiene usted razón era culpa mía pero no se preocupe que lo voy a arreglar le dije eso es una bendita eso es una bendita si es que de verdad que he puesto que no sé qué pues al final que conseguí lo que yo iba buscando pero cuál fue mi estrategia cuál fue mi actitud cambiar todo lo que había si en vez de llegar con la sonrisa y decir es usted un sol que era lo que yo le comuniqué le digo es usted una bruja y nuevamente me lo han estropeado y uno más pero yo marqué la diferencia y es lo que les digo fíjense mañana hagan ustedes un experimento cuando se levanten ustedes por una mañana intenten sorreír al máximo posible de todos claro voy a poner la sonrisa también también le garantizo no vaya a ser que piensen que vengan ustedes de un acto pero intenten ustedes intenten ustedes cambiar es decir a primera persona que vemos sorreímos buenos días simplemente tampoco se oye tampoco hace falta contar contar más cosas ¿no? pero por un buenos días una sonrisa suficiente a la segunda y a la tercera y cuando lleguen ustedes al trabajo en vez de decir hoy no he podido dormir por el calor que lo decimos todos ahora mira no he podido dormir por el calor pero vengo fabulosa o vengo fabuloso o vengo fantástico ¿qué va a pasar con los compañeros? aparte de que van a pensar que tienen ustedes algún problema militar seguro pero seguro que el resto de compañeros no van a ver algo distinto y eso va a ser suficiente entonces le digo pensamiento y actitud una forma de cambiar los errores y yo le digo los errores en muchas ocasiones los generamos nosotros con nuestra actitud y nuestros pensamientos porque nosotros somos los que llamamos lo que va a ocurrir es decir luego existe la suerte claro luego existe la suerte caramba miren ustedes el Jokuni que se le cae al piano cuando va a comprar el espresso pero también luego tiene la suerte que al llegar al cielo lo que se enchufe entonces es importante también tener eso claro existe la suerte pero si nosotros no nos curramos la suerte vendrá otro y se lo currará por nosotros y les estoy hablando del mundo de los negocios les estoy hablando del mundo del trabajo y les estoy hablando del mundo personal si ustedes cuando lleguen a su casa son ustedes lo que se denomina técnicamente una seta mágica les da más valor que eso si ustedes cuando llegan a casa hablan sonríen interactúan aprovechan para estar con sus hijos aunque sea poco tiempo pero tiempo de calidad las cosas cambian y las cosas se diferencian de lo que va a suceder practiquen ustedes una cosa que se llama currarse el futuro a la larga es muy importante a la corta cuesta pero les garantizo que lo van ustedes a notar en muy breve este cambio de la vida muchísimas gracias Miguel Ángel gracias por la invitación muchísimas gracias bueno hemos escuchado a estos dos grandes comunicadores y si alguien quiere decir algo este es el momento se puede presentar al grupo por ejemplo los administradores si queréis decir algo para daros a conocer o más rompo el miedo gracias bueno el programa central comencé esta carrera con Miguel Ángel que además es mi sueldo tal vez decirlo y nada yo me dedico con mi gente internacional pero me encanta esto de networking conocer gente creo que he hecho un grupo bastante bueno en general tenemos muy buenas compañías y cada vez esto va eligiendo más cada vez lo vamos conociendo más caras conocidas caras nuevas yo creo que ese es un buen punto para que estén aquí en Valencia que no parece que haya mucha actividad cuando estén en el work-in para darles un puntito un acelerón y conseguir algo grande ser gente interesante crecer y hacer cosas cosas muy buenas y bueno sobre todo que darás una oportunidad de crear oportunidades que es que es yo voy a ver en el que yo bueno buenas tardes a todos soy Miguel Hernández yo trabajo en el psicólogo de automóvil soy psicólogo organizacional soy psicólogo ejecutivo y me gusta el contacto con la gente el contacto humano me gusta ayudar echar una mano y yo a veces Miguel Hernández dice que yo hablo poco pero yo siempre digo bueno si es lo más importante hablar que escuchar tendríamos dos bocas y una sola oreja y no es así entonces me gusta escuchar me gusta aprender cuando tengo algo que decir lo digo y cuando no os escucho a los que saben más que yo para que me puedan aportar y poder aportar yo también y la verdad es que yo personalmente estoy muy contento de estar en el grupo porque me da la pasión de conocer a mucha gente gente de la que aprendo muchas cosas y gente a la que la ve yo puedo ayudar y eso como profesional y como persona pues me hace sentirme sentirme muy bien y la verdad es que en poco tiempo estamos creciendo bastante y lo que queremos es pues seguir seguir expandiendo el grupo seguir integrando a más personas a más profesionales y que dentro de unos meses pues en vez de casi 300 pasemos de los 500 ¿de acuerdo? Gracias a todos Bueno, yo quiero dar las gracias a todos los que estáis aquí porque es un placer sentirse tan querido y sentir tanto amor y tanto cariño yo estoy muy enamorada de este grupo cuando conocí a Miguel Ángel fue como una especie de flechazo y por supuesto sigo enamoradísima de todos ellos los administradores y de la gente maravillosa que conozco yo me dedico al marketing digital y soy una charlatana ya me están mirando porque hablo demasiado pero me alegro mucho que estemos todos aquí gracias Gaspar gracias Ismael por venir y bueno espero que después del verano estemos aquí otra vez mi nombre es bueno trabajo en operador logístico pero realmente no tengo la oportunidad de interactuar con tanta gente como tengo en ambientes como este entonces me aporta cosas que que mi vida laboral a lo mejor no tengo tan a mano y bueno es un placer ayudar también y aprender porque no he parado de aprender incluso ayudando a aprender entonces lo veo una fuente de aprendizaje y de inspiración y os animamos a que interaccionéis a que preguntéis a que opinéis y creemos un poco de dinámica dentro del grupo bueno yo me lanzaba no tenía previsto salir la verdad ha sido nada Gaspar muchísimas gracias yo tengo dos hijos y la verdad me has puesto la tela de la niña sinceramente muchísimas gracias Ismael tenía ganas de conocerte se escucha bien este tema de funciones muchísimas gracias es cierto que la actitud es la clave en nuestro mismo este así que así estamos en contacto con los clientes nosotros nos dedicamos tanto Luis que está grabando ahora mismo como yo trabajamos en Banco Biogano nos dedicamos al asesoramiento financiero nos dedicamos a educar al cliente en todas sus letras económicas la acompañamos en todas sus decisiones y yo personalmente no estoy aquí para conectar con los clientes sino estoy aquí para buscar talento no estoy buscando yo estoy trabajando en equipo en Valencia de asesores financieros y sobre todo para conectar con gente que me pueda dar el acceso a personas que están a día de hoy en busca de nuevas oportunidades profesionales me encantaría poder conectar con nosotros y por supuesto estáis este gusto de policía muchísimas gracias por todo gracias hola a todos soy Firmán Firmán en Mariano encantado de estar aquí con vosotros muchas gracias a Gaspar a Ismael a la dirección de la presentación maravillosa somos casi 300 en el grupo llevamos alrededor de casi un año ¿verdad Miguel Ancel? no llevamos que año y medio largo año y medio largo pues ojalá dentro de seis meses seamos 500 muchas gracias por venir y encantado de que seamos compartirlos todos gracias bueno pues nada hacemos un poco más de networking con una buena cervecita con esquita que es el eslogan de la casa ahora una cerveza y a la charla gracias a todos no 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 Gracias.